Sean bienvenidos a un nuevo video de Calluverse, Dead Zone por fin nos ha liberado el cuarto capítulo de The Dinosauria Series la cual se llama Sea and Sky o en su traducción al español Mares y Cielos Así que en este video lo vamos a estar reseñando, analizando y darle mi opinión personal Así que sin más demora comencemos ya con este video El episodio comienza con unos pterosaurios al cual desconozco su especie los cuales parecen observar mucho el agua y están pensando en lanzarse en ella y pues capturar algún pez pero estos perciben el peligro ya que debajo del agua hay criaturas marinas como tiburones y esta especie marina que más adelante analizaremos pero de pronto empiezan a llegar los peces y nuestros pterosaurios perciben esto y bueno se lo están pensando muy bien antes de ir a cazarlos pero llega un geosterbia o bueno es lo que estoy suponiendo entre comillas más adelante lo analizaremos entonces el geosterbia se prepara y se lanza a cazar a los peces y se adentra en el agua pero los tiburones perciben su presencia e intentan ir a cazarla mientras se quedan expectantes estos pterosaurios nuestro amigo geosterbia consigue capturar un pez y decide volver a la superficie pero se choca con algo y este algo no lo percibe más que los espectadores que vimos este capítulo que se trata de este reptil marino que lo ve y decide ir por él el geosterbia sale del agua y los pterosaurios lo empiezan a mirar fijamente pero los tiburones empiezan a subir y captan su presencia nuevamente pero son ahuyentados por este reptil marino el cual como ya mencioné va a cazar al geosterbia el geosterbia empieza a nadar y cuando emprende vuelo sale el tilosaurus y hace una escena magnífica y gloriosa entonces los demás tilosaurios empiezan a volar y se empiezan a meter al mar a intentar cazar sus peces y así es como acaba este capítulo llamado Sea and Sky una vez reseñado vamos a primero hablar sobre mi opinión y después las curiosidades bueno el propósito de este episodio es de enfrentar nuestros miedos o bueno es lo que supongo ya que esos tilosaurios que vemos no quieren saltar al agua por temor y el geosterbia les enseña a enfrentar sus miedos como él lo hizo cuando estaba de su edad bueno es algo que lo que yo entendí y tampoco es que el episodio sea de los mejores pero la mejor escena es cuando el tilosaurus salta a comer al geosterbia lo cual no logra con éxito de verdad fue una de las mejores escenas y los rayos le dan esa epicidad que de verdad lo hace impresionante la calificación que le daría del 1 al 10 sería un 5 la historia o el propósito está muy bien de verdad nos enseña mucho la animación está genial pero lo sentí muy corto este capítulo y la enseñanza no se capta muy bien bueno en la reseña le he estado llamando a Geostenverdia pero muchos de los que los habrán visto podrían haber creído que es un Sinorranfus o un Tapehara pero es un Geostenverdia como ya he estado repitiendo ya que si tú te metes a la descripción del video vas a leer la sinopsis del capítulo y va a decir Geostenverdia así que bueno esta especie confirmadísimamente es un Geostenverdia yo como muchos pudimos haber confundido estos Pterosaurios con otra especie pero son Geostenverdia ya que si nos fijamos en el que está señalando la flechita su cresta es muy similar a la del Geostenverdia adulto bueno ahora hablaremos rápidamente sobre el reptil marino ya que creo yo que podría ser un Tilosaurus pero bueno ya lo veremos cuando Deadzone saque el Making of y también esta escena podría ser una clara referencia a cuando el Musasaurus se comió el tiburón en Jurassic World así que bueno esto sería todo denle like, suscribanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos nos vemos un próximo video de Keyverse bye 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 bye